Como estamos al borde de una tercera guerra mundial, vale, me parece lícito hablar de cosas que nos distraigan un poco la cabeza. Entonces en este vídeo vamos a hablar de la pared del vídeo de The Man, de Taylor Swift. Hola a todos y bienvenidos al canal. Esta es la segunda vez que grabo este vídeo porque la primera vez el micrón estaba enchufado bien y lo he ido a editar y no se escuchaba nada, pero no pasa nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? En el vídeo de hoy vamos a hablar de la maravilla que es la pared del vídeo de The Man. Estáis viendo ahora mismo en pantalla, vale, ese momento del vídeo de The Man en el que Taylor Swift, vestida de un hombre, va a una pared y está meando en ella y se ve como el nombre de todos sus álbumes alrededor. Esta pared nos ha dado tantas teorías que no nos la merecemos. Es más, salen nuevas teorías a día de hoy que seguimos pudiendo hilar con esa pared. Es una fantasía. Entonces, en el vídeo de hoy vengo a hacer un resumen rápido de lo que serían todas estas teorías dentro de este fragmento, estos segundos de este vídeo. Vamos a ello. La primera teoría os la expliqué hace dos vídeos o tres y es la teoría de Karma. Básicamente, así a modo súper resumen, hay gente que dice que después de hacer el álbum 99, Taylor Swift estaba escribiendo un nuevo álbum que tuvo que desechar cuando pasó todo lo del verano de 2016 y sacar Reputation, ¿no? Bueno, en 2017. Se supone que este álbum se llama Karma por Cosas Varias y en esta composición, esta pared, aparece la palabra Karma escrita no una, sino dos veces. Entonces la gente dice que esta es como una confirmación de que Karma existe, Karma is real y Karma se viene en las regrabaciones. Voy a hablar también de una pequeña teoría, ¿vale? Que ya se hizo falsa, o sea, ya se sabe que es falsa, pero bueno, como podéis ver están escritas en graffiti todos los álbumes de Taylor Swift menos el primero, menos debut. Entonces la gente decía, se rumoreaba de que a lo mejor no iba a regrabar debut, pero Taylor Swift ya ha confirmado que va a regrabar sus seis primeros discos. Entonces, cero dormita por eso. Además, yo creo que el álbum Taylor Swift está representado por el cartel de Missing, que Taylor Swift está en rojo, pues yo creo que esa es la representación del álbum Taylor Swift ahí. Y pasamos así a la siguiente teoría, la teoría del doble 99. Y es que hay que fijarse bastante bien, ¿vale? Pero en esta pared aparece 99 escrito a un lado, justo encima de todo, o sea, aparecen 99 y Karma, 13th Street y después arriba aparece otra vez Karma y 99 escrito. Mucha gente dice que que 99 esté escrito dos veces significa que va a haber dos versiones de ese álbum. Una versión en la que va a ser el álbum normal regrabado con las bold tracks y otra versión que va a ser el álbum regrabado, pero todo con featureings. Por ejemplo, Style Fit Harry Styles, Bad Blood Fit Katy Perry, etcétera, 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 que cada canción tendría un featuring. ¿Cuánto me creo esta teoría? Pues así como mi buena fan quiere creérsela al 100% y quiere que, sí, por favor, suceda que sea real Taylor Swift, por favor, hazlo pasar. Yo creo que aquí lo que ha pasado, sobre todo porque Karma también está repetido dos veces, es que ha habido problemas con el plano. Hay dos opciones, que era un plano que iba a ser más abierto, se dieron cuenta que Taylor Swift quedaba muy pequeña, tuvieron que cerrar el plano, al cerrar el plano se dieron cuenta de que 99 y Karma casi no se veían, se recortaban, entonces tuvieron que volver a escribirlos, porque además están escritos como de la misma forma, simplemente un poco más abajo, uno más abajo y otro más arriba. O que haya pasado que el plano iba a ser así, pero se dieron cuenta de que arriba quedaba mucho aire y decidieron dibujar otras cosas y decidieron repetir 99 y Karma. Yo me inclino más por la primera cosa de que el plano iba a ser más grande y se dieron cuenta de que quedaba todo súper separado y se veía Taylor súper pequeña y decidieron cerrar el plano, y al cerrar el plano 99 y Karma no se veía, entonces tuvieron que traernos un poco para abajo, pero ya no podían borrar lo anterior. Me parece una cosa que suele pasar, ¿vale? Por muy profesional que sea un setting y lo que sea, pues fallos de estos no, problemas de estos pasan, que llegas allí y dices tú, uh, se ve muy pequeña, hay mucho aire, vamos a cerrar el plano, y cierras el plano y dices, uh, hay que cambiar cosas, ¿no? Yo creo que aquí fue lo que pasó, aunque mi buena fan quiere que esta teoría sea extremadamente cierta, quiero que conste en acta. Y después llega la siguiente teoría, o pueden ser las siguientes dos teorías, porque esta teoría habla de el orden de las regrabaciones y la temporalidad de las regrabaciones. Se supone que la pared nos está dando el orden de las regrabaciones, nos lo puede dar de dos formas, en forma de campanita o en forma de reloj. En sentido de las ojos del reloj nos diría que primero va Fearless, después va Red, que esto sí que ha sucedido, después vendría Speak Now, después Reputation, después Taylor Swift y acabaría con Nighting in Nine. También hay gente que dice que es una campanita, como un vestidito, y es que es Fearless, Red, Speak Now, Nighting in Nine, Taylor Swift, Reputation. A mí se me hace muy extraño que Taylor Swift deje Nighting in Nine para el final y me tiene sentido que acabe Reputation, o sea, que acabe con Reputation, ¿no? Me parece como una buena forma de cerrarlo. Además de esta teoría, también hay la teoría que dice que los espacios entre cómo están escritas las cosas nos va a dar un poco la temporalidad, ¿no? Tenemos Fearless, después muy abajo Red, que significaría que hay un espacio muy grande entre estos dos álbumes, que fue lo que pasó. Y después entre Reputation y Speak Now hay súper poco espacio, están como pegados, lo que significa que va a haber como poco tiempo entre el uno y el otro. Y después tenemos un espacio grande, sea por donde sea, hacia la siguiente regrabación. Después tendríamos Nighting in Nine como bastante suelto y Taylor Swift y Reputation bastante pegados los unos a los otros. Tanto si va Taylor Swift primero y después Reputation, como primero Reputation y después Taylor Swift. Esos dos estarían bastante pegados. Además de esto, vale, y ya por ultimísimo, hay una teoría de un calendario con los cuadraditos, que se supone que los cuadraditos son las fechas del calendario y es como un mundillo en la flota. Ahora, yo lo siento mucho, esa teoría se pasa de mis capacidades, entonces no os la puedo explicar, pero quiero que sepáis que ahí está, ¿vale? Os voy a dejar por aquí la fotito de lo que me refiero, pero eso. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho. No olvidéis de dar like, suscribiros y comentar, comentadme qué os parecen estas teorías, cuáles os creéis, cuáles no os creéis. Me he olvidado de alguna teoría y no olvidéis seguirme en mis otras redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok, en las que soy arroba polibasket de barra baja. Y dos veces al mes hago también los domingos, directo en Twitch, en el que también soy polibasket, por si os queréis pasar por ahí. Hablamos de cosas de Taylor Swift, hacemos tirrets, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, también anunciar que ya tenemos ganadora del sorteo del libro de Taylor Swift, ¿vale? El libro ya está en camino. Ha sido una ganadora del TUF, así que maravilloso. Y nada, que muchas gracias por todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!